ah Seeeh 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 Quee? 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 Amigo pero que estas diciendo? Pero que estas diciendo? Hidoi! Nande sonna goto yuno! Atasisisoukenme yattelio! Ah Cimerareta vacu no naka dena Espera, ¿qué? Señor Blaun, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Coño, sacate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, ¿por qué? Te deja de chingar No, tengo 25 años, puedo ser más maduro que esto Excelente Excelente, todo está saliendo muy bien Algo no está bien Yo esto, yo no lo veo normal Tienes agallas Necesitamos agallas Te voy a ascender Al día siguiente Tienes agallas Tienes agallas Pero no sé, claro Ajá 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 Ya terminé de hablar, señor Espera un poco Wow, 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 que, está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Ay, Michelle, princesita Rodríguez, qué bueno que regresaste, mi amor Bienvenida Qué rico, qué rico que va a ser ¿De qué está hablando, señorita? Ya los hablas A ver, a ver, a ver, qué ha pasado aquí Qué, 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 qué me he perdido Permítame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable Qué, qué, qué Suma, o前にあんなことさせて Más訳ないって思うなら Ffff Mames, se de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos Más, ¿verdad? ¿Qué? Ocaso, se mamó, se mamó la niña Se mamó, se mamó la niña Se mamó Mira Iron Mike te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Un momento, conozco esa voz ¡Qué rayos estás! No, 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 no! ¡Arigatou! ¡Mindadeたべle yo! ¡Nani kagoyou desuka! ¡Isogashiiんですけど! ¡Sou! ¡Himaそうじゃない? ¡Core kara isogashiku na nzesu! ¡Ah! "'Singson' No puedes pasar cinco segundos in humillarte solo ¡Chato, vengo ahora que no me ten jajai no ¿Zi ven la rectora a la vez ¿Pan noko que no te tengo que venir de un récord? Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí Se tenía que decir y se dijo Cierto, ¿eh? Cierto Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma Uy, no, ya valió madre, ya, ya fue esto Qué hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Creo que es muy obvio que sí Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!